Ante la alza inminente de casos de dengue en Choluteca, la Secretaría de Salud a través de la red metropolitana informa cuáles son los centros educativos intervenidos para hacer... Terminamos esta jornada de nebulización con máquina bomba termo manual en todos los centros educativos de la ciudad, la parte urbana, esto debidamente planificado y concertado con el director departamental, el licenciado Aldo, ya giró instrucciones para todos los centros educativos que corresponden al día de hoy y estamos pronto para desplazarnos a todos estos centros educativos y hacer la respectiva nebulización y de esa manera pues eliminar al mosquito adulto que ya anda circulando y que es el causante de esta problemática del dengue acá y en todo Honduras. Vamos hoy a intervenir los centros de salud que están ubicados, perdón, los centros educativos que están ubicados en el sector de San Luis, en los centros educativos que están ubicados en el sector del Porvenir y también los centros educativos que están ubicados en todo el sector de la Providencia. Nosotros con la planificación que tenemos hoy, la logística y el recurso humano, vamos a cubrir al 100% todos estos centros educativos y de esa manera pues garantizar mejores condiciones a la población estudiantil y también al personal docente y administrativo. Y luego concluimos esta jornada el día lunes, interviniendo todos los centros educativos que están ubicados en el sector de Ixtoca y en el sector de San Pedro Sur y Colonias Unidas. Para desarrollar la actividad fue socializado con las autoridades de la Secretaría de Educación. Antes hicimos una planificación adecuada de la región de salud con el licenciado Aldo, departamental de educación y de esa manera pues a través de su equipo de trabajo logró socializar en todos los sectores de la ciudad, la parte urbana y esto nos ha facilitado nosotros el trabajo de manera congruente, de manera que todos los espacios físicos que están en los centros educativos sean nebulizados y eliminados del mosquito adulto que ya anda circulando. ¿Cómo estamos con estadísticas de dengue aquí en la zona sur? Bueno, ustedes saben, como estamos en emergencia, no continúa la presentación de casos en los diferentes sectores y es por eso la situación de que no paran las actividades hasta que logremos, junto con la comunidad, importante decirlo, ¿qué es la comunidad? La comunidad, que la familia es el elabón importante en este proceso, nosotros hacemos nuestra parte, pero igual la familia tiene que vigilar día por día, semana por semana esa casa, ese solar, los sitios públicos, junto con las fuerzas organizadas para poder mantener libre de crederos nuestros entornos. Para Metro TV y Radio Ilusión, la 107.5 FM les informó Amanda Pastrana.